¡Suscríbete! 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 y empezando con lo que yo no sabía de pasar para la vida de ti que te llenarás solo por tus ganas de encontrarla hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver hasta el sol de hoy no sé mañana y que puedo hacer se secó mi alma hasta el sol de hoy no sé mañana y que puedo hacer hasta el sol de hoy no sé hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver hasta el sol de hoy no sé mañana hasta el sol de hoy no sé mañana a veces desespero cuando me enamoro cuando menos me desespero me enamoro se detiene el tiempo se detiene el alma y me enamoro hasta el sol de hoy no sé mañana hasta el sol de hoy no sé mañana cuando me enamoro cuando me enamoro cuando menos me desespero me enamoro cuando menos me desespero me enamoro se detiene el tiempo se detiene el tiempo se detiene el alma y me enamoro al cuerpo sonido sonido cuando menos me enamoro cuando menos me enamoro cuando menos me enamoro caballero !!!! pero yo con menos me enamoro y yo con menos me enamoro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!